Va a ser investigado por la Procuraduría General de la República. ¿Qué confianza podemos tener en esa institución? ...de la economía popular, el destaque presente, recibámonos con la alegría y el entusiasmo que caracteriza a los guacateños, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. ...ni pesar por el asesinato de la compañera Beatriz López Leiva. Eso es el propósito de esta visita. Y también vengo a informarles sobre el movimiento en defensa de la economía popular, acerca del asesinato vil, cobarde, de Beatriz López Leiva. Quiero manifestar a ustedes que el gobierno legítimo va a luchar hasta buscar que se esclarezca este asunto y se castigue a los autores materiales e intelectuales de este crimen. Ahora que venía para acá, pensaba en lo difícil que es la situación en Oaxaca para dirigentes sociales, para dirigentes opositores. En este estado han habido muchos asesinatos y en este estado reina, impera, desgraciadamente la impunidad. Ninguno de los asesinatos de dirigentes sociales, asesinatos de mujeres y de hombres, ha sido aclarado. Por eso tenemos que decir ya basta y luchar entre todos para que cese la violencia en Oaxaca, para que se termine con este estado autoritario, represor, que tanto daño le ha hecho al noble pueblo de Oaxaca. Venía pensando también que es tan difícil la situación en cuanto a impartición de justicia en nuestro país, que no hay a dónde acudir. Ni modo que se va a pedir que aquí en Oaxaca se investigue y se castigue a los responsables de este crimen, porque todos sabemos que la autoridad de Oaxaca no tiene el menor propósito de hacer justicia. Tampoco consuela el decir que ya atrajeron el caso y que ahora va a ser investigado por la Procuraduría General de la República, qué confianza podemos tener en esa institución que se ha encargado nada más a proteger a delincuentes. Venía reflexionando sobre esto, a quién acudir para exigir justicia. Y lo único que pensé y llevé a la práctica fue acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No veo, les digo sinceramente, otra instancia. Pedí ya una audiencia con el doctor Soberán, es presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Me va a recibir, lo voy a ver el día de mañana, a las 10 de la mañana, para tratar este asunto del asesinato de la compañera Beatriz López Leiva. Y tenemos todos que seguir exigiendo que haya justicia, no solo en este caso, sino en otros asesinatos que se han dado aquí en Oaxaca y que, repito, han quedado impuntos.